Bueno, lo de ayer fue un nuevo inicio del periodo de sesiones y para nosotros es muy importante lo que viene sucediendo. Antes esto no se hacía, no era una práctica habitual en la Municipalidad de Loyo. La primera sesión la hicimos, la apertura del 2020. El 2021, como había habido cierto ruido con el Consejo Liberante, no la quisieron hacer, pero finalmente logramos que entiendan la importancia para la democracia de estos gestos que son simbólicos, en los cuales uno hace un balance y una proyección de lo que va a ser. Y fue bueno porque ya en la sesión de ayer hubo mucha gente, o sea que pese a que el Consejo no quería que participe gente por el tema del COVID adentro, pero afuera hubo más de 60 personas que participaron, que estaban atentos a lo que íbamos planteando. Así que eso nos parece importante desde el punto de vista que la sociedad esté atento a lo que pasa en el pueblo, a nuestros balances, a nuestras proyecciones y bueno, y seguir siempre dialogando porque uno termina el acto y hablas con las vecinas y los vecinos. Así que en ese sentido hicimos esto, hicimos el balance de los dos años y también, pero sobre todo enfocado el último año, que fue especialmente dramático para la localidad de Loyo porque a la pandemia que detuvo todo el mundo, detuvimos nosotros el incendio, pero también dimos cuenta de todo lo que hicimos después del incendio, como todos los vecinos que perdieron la casa, ya tienen una casa provisoria, pero es una buena casa, cómo se pudo ir asistiendo a los productores con distintos elementos, materiales, a los artistas, con becas y bueno, distintos acompañamientos que tuvo el Estado y cómo fuimos dotando al Estado municipal de más recursos en todo este tiempo. Así que eso por un lado y también plantear lo que faltó, faltó claramente diálogo, faltó entendimiento, faltó acompañamiento en normas claras que de hecho hasta la establece la constitución de la provincia y la ley de corporaciones municipales que establece que las ordenanzas presupuestarias o tributarias tienen que ser tratadas y ni siquiera fueron tratadas, o sea, nosotros las entregamos en tiempo y forma y el Consejo, usando excusas banales, puriles, ni siquiera las trató, no nos consultó, nosotros propiciamos encuentros con el área de Hacienda, como voy a explicar, y bueno, pero básicamente no me quiero centrar en lo que no funcionó, sino en proponer el camino del diálogo y como lo establecí y lo plantee y convoqué al Consejo una nueva relación que nuestro adversario en este momento es la precariedad de la calidad de vida de muchos de nuestros vecinos y vecinas, la falta de agua, la falta de servicio eléctrico, el mal estado de los caminos, tenemos un montón de desafíos que tenemos que resolver y que dejemos lo partidario, dejemos esto que suena más electoral, de la chicana permanente, para otro momento, porque realmente este es un año que no es electoral y que sería clave para nosotros, que de hecho empezamos así, de hecho empezamos recibiendo mucho equipamiento de Nación, que lo venimos gestionando desde el año pasado, importantes inversiones, con una retroexcavadora grande, o sea, son cuatro máquinas muy grandes, un camión, un carretón, y también eso lo vamos a trabajar articuladamente con los otros municipios de la comarca, también las cisternas, las grandes cisternas de 150.000 litros, seis cisternas, para lugares claves, para una rápida asistencia en caso de incendio, cisternas con todo el equipamiento, de bombas y demás, o sea, estamos recibiendo muchas cosas y muchas veces están siendo demoradas por la desatención del Consejo, entonces no quiero fijar la mirada en eso, quiero fijar el camino del diálogo, diálogo y diálogo para poder resolver esto y cuando no nos entendamos tenemos que dialogar más y sentarnos todas las veces que haga falta para explicarnos las distintas miradas, entendemos que el otro puede ver las cosas de otra manera, la manera de resolverlo es juntarnos y hablar a ver cómo finalmente encaramos las cosas. Tenemos muchísimos proyectos que ya están madurando, recién venimos del Servicio de Protección de Derechos, que es una obra que quedó interrumpida en el 2014 y bueno, que activamos a partir, tuvimos que destrabar una serie de cosas y que ahora estamos planteando ver la posibilidad de inaugurarla antes de abril y eso también va generando movimientos porque el municipio fue quedando chico chico desde lo edilicio, chico desde la cantidad de gente porque estamos administrando tres veces más de lo que se administraba hace dos años en términos de recursos, estamos haciendo mucho más en términos de vivienda, firmamos convenios para 43 viviendas y vamos por más también, en la medida que podamos ir avanzando con estas vamos a ir avanzando con otras, firmamos convenios y estamos por iniciar obras de adoquinado por un kilómetro 800, siendo que la localidad del Hoyo tiene solo 1500 metros que es lo que se adoquinó en toda la historia del Hoyo y nosotros vamos a adoquinar este año antes de fin de año, 300 metros más de todo lo que se hizo en la suma de todos los años que es un poco lo que pasó en la maquinaria, la maquinaria que incorporamos ahora es más que toda la maquinaria que se incorporó en toda la historia del pueblo lo que se hizo con el vertedero, lo que se está haciendo desde el punto de vista ambiental lo que se está haciendo los trabajos de canalización en los canales, en los arroyos, en el río la obra más importante que tiene el pueblo tiene que ver con el plan director para el agua corriente y en ese sentido la semana que viene estamos firmando con la UTN y en OSA justamente los términos de referencia para establecer este plan director y ya tenemos el compromiso del gobierno de la provincia que nos cede a nosotros el manejo de las redes de agua. Estos son avances importantísimos que van a cambiar la vida de las vecinas a los vecinos y que también nos van a generar otro tipo de relación porque hacernos cargo es hacernos cargo, ya somos nosotros los que nos vamos a tener que ocupar de dar las soluciones a los temas y estamos dispuestos, tenemos la vocación de hacerlo, así que bueno, todo esto es lo que estamos articulando. Gracias.